Hola, buenas tardes. Bienvenida, bienvenida, bienvenida a Conchi Collado. Enhorabuena por ser una buena profesional y viviendo y haber venido a hacernos el honor de estar aquí. Quiero comentar un poco sobre la vida de Conchi. Ella escribe desde 2008. Esta es su segunda novela. La primera se llama El juego de ajedrez y también tiene publicado un poemario titulado 30 poemas de amor y una historia. Ha participado en un grupo de teatro escribiendo su obra y dirigiéndola. Escribe y dona los beneficios a una ONG que lo necesita. Hasta ahora ha donado al Banco de Alimentos y a la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar. Ella se considera una escritora solidaria y se satisface de poder ayudar a quien lo necesita. Pues te agradezco mucho porque cuando conocís a tu marido y a ti me hablaste de una cosa muy hermosa que es el voluntariado cultural. Y creo que hay que fomentarlo muchísimo más y que os engrandece a vosotros y nos hace confiar en la humanidad y sentirnos parte de compartir en realidad compartir la felicidad de estar vivo y poder ayudarnos uno al otro. Muchas gracias por venir y te doy ya la palabra. Buenas tardes a todos. El voluntariado cultural ha encantado. Sí, llevamos muchos años ya. Muchos. Desde 2000 y poco. Bueno, pues buenas tardes nuevamente a todos vosotros y gracias a ti por ofrecerme este espacio. Y entonces voy a hablar sobre mi novela Y al sur del sur. ¿Por qué le he puesto Y al sur del sur? Porque trata sobre la gente del sur del sur, que es la línea de la concepción, que está al ladito de Gibraltar. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Lo he hecho en dos etapas. Una es en el año 2000, una chica joven y otra dentro de esa historia hay otra historia que habla un poco sobre la guerra civil y la posguerra. Enlazo las dos historias como una muñeca rusa, una historia dentro de la otra. Decía Renuele Astaña que si todos los españoles hablara solo y inclusivamente de lo que sabemos, se produciría un silencio que nos daría un tiempo de pensar. De pensar y de poder descubrir por qué la gente hace lo que no. Entonces, yo he tenido un trabajo de cara al público durante 25 años en la lista. Y he tenido oportunidad de conocer allí a mucha gente. Y puedo decir, sin miedo a equivocarme, que el 90% de la gente son gente amable, solidaria, gente que se vuelca en el que nos viene gente magnífica. Sin embargo, los medios le da por aquel pueblo en que cada vez allí no se acuerda nadie de la línea. Nada más que se acuerda cuando hay conflicto y entonces, pues, en vez de sacarlo a flote, una persona que es mala empieza a pisarla, empieza a darle golpe. Esa persona nunca renace. Pues, ese pueblo es un pueblo del pasado mismo. Es un pueblo que depende de Gibraltar desde antes de su nacimiento, en el 1870. Las dos épocas que yo presento en mi novela, en las dos se ve que el pueblo depende de Gibraltar. Y como todos los pueblos fronterizos, pues, también hay miseria en muchas casas. Que de esta miseria se aprovechan otros. Entonces, yo, en mi novela, demuestro cómo son la gente de allí a través de Carmen. Carmen es una chica joven que ha tenido un desengaño amoroso y la abuela, que era de la línea, pues, le dice y le aconseja que vayas a aquel pueblo, que allí no te van a encontrar la soga. Tú te tiras allí tus vacaciones y cuando vengas, vienes nuevo. Bueno, pues, ella coge el avión a través de Gibraltar, que en el 2009 había vuelo directo en Madrid, Gibraltar, y se viene aquí. Entonces, ella era escritor y quería documentarse para escribir una novela y quería escribir sobre la gente de la ciudad. Y a través de esta gente que va conociendo Carmen, que se llama, pues, es como yo muestro, y demuestro cómo son la gente de la línea. Ella se encuentra con un chico, pues, que le ayuda a documentarse, incluso la lleva a casa, donde ella ve la miseria. De gente que cría a niños que no son suyos, de gente que tienen nietos y no tienen padres, son nietos. Entonces, ella cada vez se va dando cuenta de que aquel pueblo no es como tanto dice la prensa, porque allí también ocurren cosas buenas. Miren, yo no sé si ustedes habrán oído que hay un chico con 16 años, natural de la línea, que ha inventado el satélite más pequeño del mundo. El niño con 16 años. Con 18 que tiene ahora, tiene licencia para poner en órbita 80 satélites. Diminuto, ¿eh?, del tamaño de un móvil. Y de eso no habla la prensa. De lo brillo que pueda tener el pueblo, del brillo que pueda tener, no habla la prensa. Nada más que de las malas noticias. Y todos no somos iguales. Todos formamos parte de nuestros genes, de nuestro entorno y de nuestra educación. Y si esta gente, esta pobre gente, no tiene de dónde, ni nadie que los guíe, porque son niños criados, como he dicho antes. Entonces, y lo que ven es lo que ven. ¿Qué van a hacer? Habrá que ayudarlo de alguna manera, ¿no? También, en mi novela hablo de un niño con 7 años, ¿eh? Que eso lo viví yo, con 7 años. ¿Cómo reflejan los niños lo que ven? Un niño aprende más con lo que ves que con lo que le hablas. Y este niño con 7 años, ya lo leí de ahí, es curioso cómo podía hacer aquello que hace. Yo me quedé que no. La verdad que me sorprendió muchísimo. Yo también digo que nadie tiene la culpa de nacer en una cuna o en otra. Tú naces donde naces. Y te tienes que hacer a lo que hay. Pero es más fácil criticar, porque parece ser que la prensa vende más con las críticas y con las destrucciones que con otros, con los buenos eventos y con la buena acción. Entonces, pues, así nadie, hay que dar ejemplos. Si tú haces algo bueno y lo publicas, pues el otro dice, oye, pues yo lo voy a hacer también. Pero si yo piso, pues el otro viene, oye, mira, este piso le va bien las cosas, pisa también. Así, por Dios, el ser humano tenemos que ayudarnos un poco y ver las cosas buenas. ¿Qué no tiene una veja negra en una casa? Allí puede que haya gente. Yo no lo niego, que sí, que hay gente que a lo mejor, pues se dedican. Pero allí no hay grandes más nada. El pueblo de la línea es un pueblo de trabajadores. Pero actualmente hay 10.000 personas que pasan cada día la frontera para vivir, para trabajar en Gibraltar. Entonces, pues tampoco hay que tenerlo cogido hasta el cuello, porque es que cada vez que sale la línea, cuando me dicen, mira, ¿no has visto la línea? La línea, aunque hay noticias, con lo mismo, que parece que no hay otra cosa. Y de allí han salido médicos, abogados, inventores como este niño, pero nadie cuenta nada de eso. Y entonces a mí eso me crispa, porque yo he vivido allí 44 años y nunca he tenido ninguna mala, ni me han tirado del bolso, ni me han tirado del portón, ni me han robado. Aquí hay mucha gente que son funcionarios, lo mandan allí a trabajar y van con un pánico llorando por los prejuicios que llevan. Entonces, cuando pasa el tiempo y ese trabajo se le agota y se tiene que marchar, llora de nuevo porque no quiere marcharse. Entonces, tan mal no le irán las cosas, ¿no? Tan mal no se irá allí. Entonces, ¿por qué no se habla tan bien, bien de ese pueblo? Y eso es lo que yo pretendo hacer con este libro, que por lo menos vea un poquito el fondo de la gente. Yo diría una cosa, que estos que utilizan esas miserias para aprovecharse, yo los llamaría parásitos de la sociedad. Esos sí son los que yo llamaría los que están en sus casas y solo manejan el dinero y los llevan a cuatro desgraciados, que son los que pagan. Esos son para mí los parásitos de la sociedad. Después, no se puede comparar que todo el mundo es igual. Yo digo, por ejemplo, cuando existía la ETA, todos los vascos no eran jajos, ¿verdad? Ni todos los catalanes son independentistas, pero la mala justicia es lo que sale. Entonces, ¿eso qué provoca? Pues un negacionismo ante esos pueblos. Porque tú ves ahora un catalán, y tú dices, uff, este es un catalán. Ya va con el prejuicio. No señor, todos no son iguales. Y todos piensan lo mismo. Entonces hay que tener un poquito de respeto. El que piense de una forma como piensa de la otra. Sus razones tendrán, pero bueno, cada uno es calabón. En la parte de la guerra civil que yo cuento en mi novela, pues hablo sobre cómo las mujeres, pues claro, en la guerra había tres mujeres, desarrollo urtano. Entonces, a una se le muere el marido en plena guerra. La otra, en la guerra el marido tiene que huir a Gibraltar, se encuentra sola. Y la otra viene, se llevan el marido y lo hagan. Entonces, esas tres mujeres, cómo se ayudan una a la otra, cada una como puede. Y esa humanidad es la que yo veo que falta, poco a poco está faltando aquí. Yo antes, en mi pueblo, yo soy de San Martín del Tesorillo, y a mucha honra me vine a la línea con 20 años cuando me casé. Y yo, sin embargo, yo he visto siempre solidaridad en mi casa. Mi madre llegaba a la puerta a alguien de los que había antes que decía, el tío mantequero, el tío mantequero. Y eran gente pobres que venían viviendo. De mi casa nunca se fueron sin nada. Y sin embargo, ahora es que veo a una persona atendida en el suelo y son invisibles. Nadie se acerca, a ver qué le pasa, en qué le puede ayudar. Veo falta de humanidad. Entonces, creo que ya poco me queda que hablar, porque si no, no voy a leer el libro. Yo lo que quiero es citar, citar una frase para terminar. De Isaac Newton, que decía, construimos demasiados muros y no suficientes cuentos. Muchas gracias. Gracias. A ver, esta es la pregunta del millón. A ver si me la sé. Si tenéis alguna duda, si queréis que os explique algo más. A ver. Es una buena pregunta, es un comentario. Este libro hace algún tiempo, unos años de dos vistes, ¿no? Sí. Y, pues, realmente, sí, no me consola. Porque ahora, curiosamente, la zona del campo de Gibraltar y la línea completamente, y Fuente Mayorga, que es la línea. Está de actualidad, no sé si habéis visto, ya se me han puesto la serie de la Fortuna, de la que daba. Esa está, es la acción se desarrolla en lo que es Gibraltar, en el campo de Gibraltar, la bahía de la Algecina y todo eso. Lo de la historia de esta. ¿Dónde están las series? Esta serie es... Telefónica, Movistar. Movistar, 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 Movistar. La acción empieza en la línea de la construcción. Prácticamente en la línea de la construcción. Y lo primero, que tiene la primera página de Italiano, es precisamente la bella Algecina. Tanto ella como yo la tenemos en nuestra casa. Y entonces, quiero decir que el interés con la parte de la película del niño y todas esas que también conocéis, que tiene como centro de acción por lo que es el campo de Gibraltar y la... Y entonces, bueno, pues yo creo que la historia ya lo ha explicado ya. Porque enlaza muy bien lo que es la vida personal de la protagonista, que le da unión por dos líneas narrativas, como es el tema de la experiencia que tiene ella en ese momento con el muchacho este que le va enseñando lo que es un poco la realidad miserable de la línea. Y luego la investigación que hace ella, con sus familiares, y preguntarse a la época de la Guerra Civil Vita, y la novela Algecina, creo que es amena y se despede muy bien. Ella es el que descubre, cuando llega a la línea, esta chica Carmen, descubre cosas de su familia que ignoraba. Entonces, ya cuando empieza a hablar con gente mayor, y empiezan a contarle, le dan un libro para que tenga conocimiento de lo que pasaba en la guerra, un libro que había sido escrito por uno de allí de la línea, que es mentado. Es un libro que no dice que exista en esa persona, es una novela. Pero ella se entera de muchas cosas que no sabía. Entonces, su pasado la arrastra, el pasado que ella traía de Madrid, la arrastra, y no se ocurre de muchas otras cosas. Ya lo voy a contar. No, 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 no. No va a dejar mi interior. Es cortito, es cortito. Y se le va. documentarse de historias de allí de la gente, de lo que me gustaron y todo eso. A mí me gusta escribir sobre hechos sociales. Entonces ahí en ese libro cuento pues una de ellas es mi abuelo, en la guerra. Mi abuela, precisamente materna, se le murió el marido en el 36, en mayo del 36. Y ella se quedó con cuatro niños pequeños, el mayor con diez años y la más pequeña con dos, sin más pagas, sin más pensión, sin nada. Y ella supo llevar adelante su casa. De otra manera que cuando se casaron los cuatro, los cuatro llevaban su casa toda. Sin trabajarle a nadie, sin trabajarle a nadie, porque ni mi abuela ni mi abuela le trabajó a nadie ni sus hijos. Se trabajaron entre ellos. Y eso para mí es un gusto. Mi abuela no se tuvo que casar ni buscar ningún hombre. Era una amiga de Aurora, que también está ahí. Aurora que también existió. Una señora que se tuvo que ir a Francia. Tuvo que ir a Francia y después la pobre se arrepintió de irse. Porque estaba mejor con mi abuela que con el marido. A mi abuela con mi abuela. Fue un hijo contigo. Así que... la historia es electrónica. Entonces yo escucho, siempre me ha gustado a mi, escuchar historias. Del que esta, bueno dernier. Yo iba a una escuela. Y no estaba personas esperando, al baloncesto. A mi me ha gustado sentarme en un escalón y que mi amiga me contara entonces. Y eso de escuchar historia . y después he tenido buena memoria y claro, pues a la hora de escribir, como el escribir es como un puzzle. Tú sabes una historia o dos historias, pero después hace falta hacer el completo del puzzle. Entonces tú dices, oye, pues esta historia que pasó tal día puede venir bien para esta otra pieza que tengo aquí. El tiempo, la época, muchas cosas, hay que mirar muchas cosas, pero al final se consigue, se consigue con la constancia, eso sí. El que quiere escribir una novela, como no te ponga a diario a escribir, no lo consigue. Y yo escribo, nada que cuando se me ocurren las cosas es como me pongo delante del papel. Porque es que muchas veces te viene inspiración y si no te coges con el papel por delante, la inspiración vuela como los pájaros. Y después te dice, uy, ¿qué era lo que había pensado? Y ¿qué era lo que mi papá niña no me acuerdo? No, tiene que llevar siempre un lápiz y un papel. Y cuando se te ocurre algo, o ve a un personaje por la calle, te dice, ese personaje puede venir bien a lo que estoy escribiendo. Lo va anotando y después tienes tú, en el mismo sitio, todas las notas, porque si no, me pones notas. Y tú dices, pues voy a tirar esta nota. Ah, mira, por esto. Y ya, ya te viene el recuerdo. Pero si no tomas notas y solo dejas que la inspiración te llegue cuando te llegue, es fenómeno. ¿Tienes una rutina, una hora? Por la tarde, yo por la tarde me pongo a tirar. A las cinco de la tarde. Después de estar a las nueve, a las nueve y media, una vez a las diez, y ya son las diez. Así que hasta las siete de la mañana me levanta. Y es que siempre yo siempre sigo una adorna. ¿A las siete de la mañana antes de levantar? Yo soy una adorna, yo de jugo nada. A las siete de las vantas de las siete. Yo sí. A las siete de las veinte, las siete de las cuatro, ya me levanto y me voy, me lavo mi carna, me aseo, me voy a la biblioteca, me pongo delante de mi libro y a ver. una pregunta, yo siempre tengo curiosidad que se plantea hacer una novela y me he tratado ahora en el mundo del cine, del thriller esto ya, donde alguien intenta buscar un criminal y tienen esa pizarra de motitas y tal, ¿utilizas algún método de ese tipo? antes de empezar la historia? algunas veces si, porque tu puedes ver, hay dos conflictos no, ahí vas creando los conflictos, tu dices yo desde cuando quiero escribir hasta cuando y desde este tiempo a este, tiempo literario que ocurrió en este sitio, en ese pueblo entonces tu dices un conflicto puede ser esto, una pelea, otro conflicto puede ser que alguien se case otra cosa puede ser que alguien se pone enfermo, entonces después vas cogiendo, mira, es que se casó después resulta que se va a poner enfermo, y después resulta que se va a morir entonces hace un esquema y es mucho más fácil porque hay dos formas de escribir si, o con esquema o con brújula, porque tu te sientas y tu intentes brújula, voy a ver, que me sale, es que me viene, a ver que me sale pues mira, resulta que he visto un pájaro que va volando, un fin sobre el pájaro y eso una vez te lleva y otra vez te lleva ahora si tu te puedo, te dedica a la actividad, bueno, pues una vez y hoy te hace tu tu anagrama, hay que trabajar hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar mucho todo, si Dios Mira, yo tengo una novela escrita en el confinamiento sobre eh, sobre los conventos de Calusola la terminé en un año y yo le digo ¿por qué? en un año, cuando salía, o no entraba bien, en un año que yo esta, tres años, las otra primeras, cuatro años es lo que suelo tardar y digo, oye, miro ficcionista, ¿sabes como me ha divertido el tiempo? ¿Quieres creer que desde entonces la voy leyendo, se la doy a uno, se la doy al otro, me da su opinión, cambio, después se la doy al otro, me da otra opinión, lo voy a cambiar y todavía la tengo rodando para aquí? ¿No la tiene claro? Sí, yo sí le digo claro, pero lo haremos que se pueda mejorar, que se pueda mejorar. Entonces, que si la frase cambia un verbo, que si esta frase le da la vuelta y le pone sujeto, el verbo y el predicado, en vez de darle la vuelta, en la forma, a cambio la forma, no el fondo, el fondo es el mismo, pero se pueden hacer muchas cosas, entonces puede. Perdón, creo que ese es el proceso adecuado de los profesionales que escriben, no es solo una escritura automática o un grupo, un proceso, trabajos. Trabajo, sí, sí. Trabajo, y claro, tiene que ser así, no puede ser de otra forma, para sacar algo adelante y que sea de los cines. Verosímil, porque tú no puedes decir, mira, hoy escribí una novela sobre la guerra civil y resulta que tenía mi hermano un móvil. Una guerra civil. Una guerra civil. Un móvil. Entonces, tú tienes que escribir una historia que sea verosímil, que pueda ser verdad, que no lo sea, porque en la novela hay partes que es verdad y hay partes que es inventada, pero tiene que ser verosímil, y si no, el lector lee, y tú dices, ¿esto? Esto nada más me pudo. Cierra el libro y ya terminan, se terminó, porque el jefe de los escritores son los lectores. Si no tenemos lectores, ¿a qué queremos escribir? ¿Un chiquete gusta más? ¿Leer? Me encantan dos cosas. Si yo tengo un buen libro, me encanta. Yo siempre le decía a Eduardo, si yo con el COVID, tú me pones una camisa, una camisa. Estaba pegable en la biblioteca. Y aquí en la biblioteca, tú me metes por debajo de la puerta, me saludo, me vuelve a la cena y yo aquí soy feliz. Y ya se alimenta los libros. Me encanta, me encanta. Los libros me encantan. ¿Quieres preguntar alguna cosa, alguna historia personal sobre lo que ha supuesto para ti o para tu oficio de la biblioteca? Muchísimo. Muchísimo. Nosotros desde que nosotros estamos en clubes de lectura, después del 2002 o 2003, entonces claro, te da la obligación de leer más continuamente. Ya tú te vas dando cuenta, uno te va hablando de una cosa, otro te va hablando de otra y tú dices, tú por ahí puedes venir. Empecé a escribir poesía que era cortita, por mí una poesía, no me salía una poesía. La poesía no es tan fácil como parece. Hay algunas veces que yo prefiero escribir una carta antes que una poesía, porque hay veces que sale, pero otras veces que tú dices, oye, yo tengo que escribir una poesía, pues al finalito le tengo que dedicar y llega la fecha y que no le puedo, no me sale la poesía, que no me sale. Y es difícil, parece que no, pero la poesía, para mí es más difícil que escribir una novela. O sea, perdona, yo quiero hacer una pregunta porque la he leído en algo en grupos de Facebook de escritores, aficionadas, y hacen esta pregunta, si la he leído, si no te lees, no eres escritor, pero tú escribas. Si tú quieres escribir, tienes que leer. No, no, yo digo, si no te lees, aquí, lo que puedes escribir. Ah, bueno, o sea, tú puedes escribir y tener así, de folio, de siguientes escritores porque te dan la vida de escribir, pero si nadie te lees, no eres escritor. Sí, claro, hay quien se conforma, hay quien se conforma de teniendo los folios allí amontonados, pero después tú dices, bueno, te da ánimo el que alguien te diga, oye, he leído y merece la pena lo que está escribiendo. Eso es una inyección de ánimo que te da, para seguir, para seguir, si no compartes, tú dices, esto para mí solo, para mí no me gusta compartir, menos mi marido. Pero también es implicable quien, vamos, yo pienso que se puede escribir para comunicar, para transmitir, para tal, y se puede escribir con la pura necesidad ser un. De salud. De salud. De salud. De salud. De salud. Es la necesidad de... En la biblioteca tenemos un taller que se llama la escritura expresiva, y es más bien que la gente. No desahogarse. Además en los talleres de escritura, en los partes viejos, ella, la parte de una chica que se llama Ana, es expresiva, solo para expresar eso. Liberante, demostrador. Que alguien muriera con su mano en la ley. Sí, sí. Bueno, yo he escrito muchas veces, me he encontrado en situaciones estresantes. Me he puesto a escribir pum 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 todo lo que está pasando y después lo he roto. Y te libera. Sí, porque ya parece que se lo has contado a alguien. Y como no puede contárselo a nadie, porque a poco a lo menos es cosa de que tu airees, pues tú misma te pones a escribir y después dices, mira, Dios muy bueno. Los rompo, los tiro y ya, el cuerpo se relaja. Y ese peso que tenías por dentro, pues ya no es tanto peso. A mí me siento también. ¿Cómo me gusta escribir? ¿A mano? ¿A mano casi nunca? No, no. Me pongo a escribir a mano en el principio, pero después tengo que poner el ordenador. Yo me pongo delante del ordenador y entonces me sale ya más cosas que cuando me pongo a escribir a mano. Y desde que la niña a mano tienen ya más cosas. ¿Ya? Ya bueno, es que no he dejado. Desde que me vine, las traía y las sigo teniendo. Y bueno, la novela me la ha leído la última de las monjas, me la ha leído mi cuñado, me la ha leído mi marido, me la tiene que leer mi primo. Y luego me van dando su opinión. ¿Yo qué hago? Ahora lo releo. Y digo, es verdad, voy a cambiar esto. ¿Qué digo esto? Bueno, esto también puede ser como yo lo tengo. Entonces pues es cuestión del lector. Pues yo lo voy a dejar. Y entonces pues lo va haciendo así hasta que diga un momento difícil. Bueno, ya no voy a comer nada. Ahora a la editorial. Porque una vez que se lleva a la editorial, lo mejor que se puede hacer es no leer. Porque ya no se puede cambiar. Y si no se puede cambiar, va a estar tú con la cosa así. Ay, qué bien. Ay, Dios mío, que no lo ha leído a su lado. Que no lo ha leído a su lado. Porque tiene esta falta y tiene lo otro. Y entonces está con el corazoncito. Y así pues si no lo lees, pues mira, oye, que lo ven los demás y te lo dicen después. Como lo siento. Ya no se fue. Ya no se fue. También. ¿Y las críticas cómo las llevas? Pues está. A mí las críticas constructivas siempre me gustan. En todo. Lo mismo en la escritura que en otra cosa, oye. Que me dicen, oye, mira, aquí ves el vestido que llevas ese y no te pegas. Ah, no, pues mira. Yo me veía bien. Mira, perdón. ¿Por dónde te pegas? Bueno, pues hay veces que me doy cuenta que no me pegas y otra vez digo, a mí me gusta. Por eso, y con los libros me pasa lo mismo. Me dice, oye, pues mira, el libro que leí resulta que tiene, esto, lo otro. Pues no. Si lo puedo cambiar, si me lo dice antes de llevarlo a la editorial, perfecto. Ahora no me lo digas ya cuando está de vuelta. No, te lo vas a publicar. Lo voy a pegar. Claro. Quiero preguntar. La editorial no te ha significado que él te lo edita tal como tú lo presentas, o ellos mismos te pueden decidir por aquí, por aquí, por aquí. No, no, no. No me dicen nada. No, no. Lo que tú le mandas, ellos te inspiran. ¿Y cómo consigues lo dices? Porque normalmente él presenta un libro y dice, ¿o esto le interesa? No, porque es autoedición. Este yo lo llevo, autoedición, es Círculo Rojo, es una editorial que hay en Almería que se dedica a los escritores noveles o a la gente que quiere hacer una edición propia. Sí. Entonces, te dicen, pues mira, tanto libro vale tanto. Si piden más, vale menos cuatro. Entonces, con la venta de esos, con la compra de esos libros, pues te regalan, por ejemplo, estos expositores o te regalan los marcadores de páginas. Y tú dices, bueno, pues yo quiero 500. Tú recibes esos 500, los repasas en 15 días, ves que no tiene nada, perfecto. Entonces, lo da primero la primera parte del pago y cuando tú vas a terminar de corregir, da la segunda. El libro es tuyo y lo tienes tú en tu casa. Ahora, búscate a darte una dica. Entonces, si tú se lo llevas a una editorial, la editorial lo publica. Si te lo recortes, te lo repasas y todo lo que quieras y más, te lo publique, se lleva el 30 por ciento. Después, se lo lleva una distribuidora, va desde la editorial a la biblioteca, se la lleva una distribuidora, se lleva el 30 por ciento. Y la librería se lleva otro 30 por ciento. O sea que el escritor se lleva un 10 por ciento. Un 10 por ciento. Si vende. Porque si no vende, tú no sabes ni el libro por dónde va, si no, si se vende o no se vende, tú no te enteras. Entonces, yo digo, yo no sé cómo los escritores no se unen. Eso es el libro. Y dice, ¿y hacen esto? Oye, ¿por qué es lo que está pagando a la gente que no hace nada? No puedes dividir las... Sí, sí. No puedes dividir en un lado, se vive, tiene que ser lo que está... ¿Quién pides de la escritura? Pues cuatro... porque has retirado a los grandes... pero al revés... En medio, en medio, en medio... un premio, al revés... y la promoción que eso tiene la niega y tal... Pero no es que los premios... Pero me lo permiten salir a la niega y la entabía... Perdona, yo quiero otra pregunta, porque me la supo responder, porque tampoco me tiene... It's pretty, ¿no? Que yo he escuchado a Bómez, porque yo leía a Bómez, a Bómez... Pero luego llegó a partir de una trilogía que me gustó mucho. ¿Sabes de leerlo porque era como Roquilla lo producía? Aliento. 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 Pero tenía un contrato con la editorial entonces tenía un contrato, un compromiso. En el tiempo del canal. Entonces sacaba libro como Roquilla, pero yo veía que Gebbrud me bucaba elifa. No sé ciere tú. No soy una buena lectora, pero dejé de leer, fíjate. Apart Lake Ho sigo. Entonces digo puede ser también que mi Valesto puede hacer que tenga que reproducir su libro que se acudicen a la calidad que claro, se habla también que en este provincia se producen en flujo pero es justo, no lo saben diciendo es lo que yo leí mira, la Guardia Roja de Pérez de Verte le sobran lo menos 200 páginas la Guardia Roja de Pérez de Verte le sobran 200 páginas ¿la Guardia Roja era? no, vea el cargo el cargo de la Guardia Roja no, el cargo de la Guardia Vieja el cargo de la Guardia Vieja tiene, me parece que son 500 y le sobran 200 el cargo de la Guardia Vieja y es que la editorial le exige que un libro parece que tiene más mérito cuanto más páginas tiene y tiene que rellenar había cosa que tú dices esto no tiene pie en mi cabeza pasando mal yo casi la gracia pero eso es es muy bien trafagano también desde el reverente y uno de los monedas que cuando empiezan dentro dice medio secuestro diccionario y va a escudirlo pero la historia es muy corta pero si tú quieres sacar y uno de los libros de lectura de la biblioteca provincial de Cali llevaron el libro este y se llevaron a un capitán de navío que fue el que les explicó la obra a él fue un capitán si para que le guste pero normalmente a las mujeres a mi me pareció un tarif ¿que? un tarif nada nada yo le he un libro y te digo lo mismo y te digo lo mismo yo a la gente era un poco grande yo me lo pensé al tontero hasta que acabo con la que otra conciera que si no a mi las guerras para mi era tanta información de batalla que a mi me cansaba y lo que piste pase a un libro muy gordo y mete muchas batallas y te describe a mi me aburre yo tengo que ser humana no me lo puse yo Santiago, si yo también lo puse yo también lo puse es que a los locos y la initially no se muera porque a vos me lo puse a Santiago Posteguillo yo no lo leía nunca porque son libros de mil páginas todos de batallas de los romanos de los griegos yo decía a mi estos libros bueno o vino una vez a San Roque y como orador es maravilloso tuve una hora y media que no probó ni agua, hablando sin parar, vendió una maravilla, bueno vendió también su historia, cuando sacó la de Yo, Julia, que yo la leí, pero claro porque había una mujer, y era pero, yo las novelas que son todo de guerra, es todo masculino, y caballo, y armamento, y barco, y viento. Yo creo que no hay ninguna mujer, nunca hay una literatura femenina y otra para hombre, pero hay una cosa, que yo no he visto todavía ninguna mujer que le guste, como me gusta a mí por ejemplo, y la historia es de la segunda ramillan de batalla, cuando no aparece una mujer para nada. El ejemplo, los americanos que son monstruos en marketing, cuando hicieron un remake con un pedazo de parto reciente de Pearl Harbor, que era la batalla de Pearl Harbor, ¿como la vendieron? Una historia de amor en la, en la, en la, en la, en la... Es una historia de amor, y sin parar, desde el bombardeo, entonces son impresionantes, y tal, y es la batalla de Pearl Harbor, pero te la venden, porque si no, claro. Si no le metes el jamón en medio... Pues eso es lo que dice que los americanos, cuando es sensibilidad, a mi se me quitó el complejo, de... Si quiero grabar una historia, cuando leí una frase del Ford, de... de Borja y lo que está en mi novela. Gracias. Si un libro no está teniendo, y a la mitad de la vez que no te gusta, es que no está escrito para ti, de Borja y lo que pasa. Así es. Nosotros somos un poco de todo mundo. Hablamos un libro y una película... Igual. Sí, o lo que hicieron. Pero, cuando te guste, no es que vas a perder tiempo. Hay un decálogo que, por ejemplo, es la lectura de Rosa, lo decía una vez, los derechos del lector, y entre ellos decía, déjase de vivir un hombre, ¿no? Y a lo que nos puede recurrir a él dentro de un tiempo, y decir, oye, no. La circunstancia a veces nos lleva a los eventos que vivimos en situaciones especiales y ese libro nos trae en el dedito y eso nos comienza con no las cosas. O sea, a veces si te visitabas en la circunstancia, o en una madurez, o no sé. Sí, no, simplemente como... Mira, tú tienes un caso, que me lo has contado, de los clubes de lectura, una de las ventajas que tiene para mí, es que tienes que leer de todo, y además te comprometo. Hombre, yo siempre voy a tener el derecho de dejar de leer libros, pero si yo estoy comprometido con un club de lectura que me esté a representarlo, aunque no me guste, porque todo libro tiene una crítica, o sea, si han hablado, oye, no lo critican. Pero luego vas a tener una reunión donde, si tú contabas un caso, y te dirías que tú tienes, muy amplia, de los clubes de lectura, de gente que ha dicho que este libro es intragable. Eso se ve con mucha frecuencia. Gente que a medio y a medio han dejado de leer el libro, porque no empatizan con el libro y no con él, y llegan a la reunión, y al final, pues se me lo vi y me decía, oye, me pudo quedar libre. Ahora voy a tener un cúfilo de monstruos. Porque es que, a él me mira, pero me ha encontrado seguido. Lo que ha dicho Juan, lo que ha dicho Pellegrano, le dije, que no le he caído en eso, y no me da cuenta después. Me pude quedar en un cúfilo de monstruos. Puedes poner eso en tu mundo hace que veas cosas que... Es que la lectura es un placer, y además está los neurocientíficos, ya lo tienen súper estudiando. Se sabe que al leer concentrado, porque si lees, no es como lees periódico. La ley produce en el cerebro los mismos efectos que la meditación. Los efectos positivos que produce es muy enriquecedor. Por eso quizá muchas veces si estamos leyendo con bulla, si estamos pendientes de otras cosas, hoy día el mundo tan rápido nos quedamos agobiados, pues entonces no nos paramos y quizá no castemos todo el mundo. Y claro, cuando alguien te aporta, eso es lo positivo de la función de lectura, te aporta otra visión, pues de pronto dice, ¡eh, muy alegre de lo que me voy a empezar! Vamos a verlo desde otro lado. Es que para hacer cada cosa hay que tener un estado de predisposición hacia lo que vas a hacer. Si te vas a meter en el taller porque eres humanita y estás haciendo una pieza de algo, tú tienes que tener un estado de tranquilidad y contentación, que no te salgas adecuado. Y la lectura pasa igual. Si estás leyendo y estás pensando en esto, en lo otro, en la barra, 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 en el teléfono que suena. Eso es como todo. El estado de lectura es un estado muy inscridente. Y la escritura le pasa igual. Yo para escribir, yo no puedo tener la radio, si está escuchando las noticias mientras yo estoy. No. Yo tengo que estar en lo que estoy. No me hable. No me gusta ni que me hable. Porque estoy yo metida en mi historia. Entonces, no tengo yo el campo tan amplio como para decir, oye, estoy escribiendo y estoy escuchando música. Hay quien lee con la música. Y me encantaría de poder. Pero yo no. Yo como escuché algo, ya a la mente se le va a parar y ya no me entero. Digo, pues, en silencio. Absoluto. Quería preguntar una cosa. Ediciones, ¿cómo se llama? El Punto Rojo. Punto Rojo es una... Círculo Rojo. Círculo Rojo, eso. Círculo Rojo. Esa es la editorial de Andería. Es una editorial, vale. Pues, en Mala Batalama 1, fíjate, me incluyo, que se llama Ediciones del Genano. ¿Ediciones? El Genano, que es de la Inferior Proteo. Autodetita. Ah, sí. Vale, sí, para nosotros. Ah, pues, bueno, siempre. Exacto, siempre es bueno. Si va a desarrollar una nueva historia, en vez de recurrir... Con esta me ha ido muy bien. Los tres que tengo son de la misma editorial y se portan. Ya que bien lo han comentado, pues aquí también hay de autodidicio que se llama la escena del canal. Sí, es de la librería Proteo, pero la librería no lo hace. Sí, pero la librería Protea no fue la carrera. La librería Protea no fue la carrera. Sí, sí, sí. Se lo habían reabierto apenas provisionalmente en calle... Sí, sí, sí. Hoy en la calle arriba del Amazanteatro. Ah, sí, sí, sí. Claro, ya. Tengo una edición en inglés de 1839 Sheffield. Sí, sí. Sí, sí. Si alguien, este de cuarentena entera, si alguien la vende y consigue un buen precio, se lleva una gran comisión porque yo le consigo la tierra. Ya sabes? Bueno, me Haga mi betercha. Voluntariador. Ahí está rápido. Enались tres para los actores. Es que tardó de Protear? Fui a Protear? US. Cuando te enseñan la librería, en la siguiente ocasión, y sin haber visto el libro, les comento la historia y dice yo no voy 50 euros porque no la va a haber. O mi, si mi prima no lo vende, que cada mando vale más. Hay uno, 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 uno. Por cierto, el Genás de aquí, el Valle Genás, que la gente de Málaga, Yo empecé de la línea de 60 de dicción, la gente de Guálaga hemos sido, somos más malariaños que el Galitán. Los de la línea. Los de la línea. Los de la línea. Si, hay una cosa que viene. Pero la línea, yo había... De los problemas de la línea, de gente que vive del río Cachón, vaya, del río Cachón, es la frontera entre la línea y San Pueblo. No hablo con nadie. Porque la línea es un pueblo tan peculiar y tan distinto, no voy a decir que seamos mejores ni peores, pero es que tiene una peculiaridad que los problemas de la línea no tienen nada que ver con los que tienen los barrios, San Roque, Cachira... Sin embargo, con Málaga, nosotros con Cádiz, nosotros no tenemos nada que ver, absolutamente nada. Ni con Cádiz, ni con los puestos de Santa María, ni con los Gerácea, ni con Cádiz. Nosotros son pueblos de felicidad. Y ahora con este Pona, con Málaga, con las comunicaciones de Costillo, o Pópez, no sé qué. Que tengo más facilidad sin la línea. Mucha facilidad. Es que no lo... Es que no lo van a ir a realizar. Pero no es el desarrollo de la autoría. ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde son? No es el campo de investigación también. ¿Y él desde la línea? Es cierto que el Kenal. ¿El Kenal sabes dónde del sur Buchan a Rев? En a partir de la izquierda. Es a partir de la izquierda. Si el Kenal... para eso no hay mucha gente, porque vayan al final y me dicen, váyate que tal, el final, en la junta de la urbina entonces. Pues algo, queréis saber algo, queréis, no quiero aburriros, yo estoy pasándolo la mandarina. Por eso digo, esta tertulia a mi me encanta, eso es otra de las cosas que yo he podido sacar de mi escritura, conocer a gente que le gusta lo mismo que a mí, porque si no te relacionas así, no encuentras en tu casa, no encuentras a nadie que le guste lo mismo. Mientras que así en estos eventos, pues da con mucha gente que después somos amigos y a mí me encantan las relaciones, y en la cercanía con la gente, en caso a mí lo que no me gusta son los muros. No estamos pues. Si hay como un coñetero, a quién te he quitado el radio social que en relación con la gente. A los 25 años yo tuve un videoclub. 5 porque depende de qué tipo de… Tienen más tiempo para hablar, más tiempo para hablar con la gente, Y tiene que ser muy interesante, imagínate en un videoclub, los asientos de charlas, otra prensa que ella ha quitado. Recomendando películas. Es que allí iba la gente, no solo a jugar una película. Allí iba la gente y se echaba a los mostrados. Y decía, ¡uy que bien se está aquí! Y a ver, como nosotros sabíamos cada una los problemas que traía, pues le decíamos, ¡mira, vamos a ir a la peluquería, venga! ¡Vamos a ir a la peluquería que tengo enfrente! Una mujer que iba allí, la pobre, con el hijo que tenía un mismo surno discapacitado. Y entonces, pues, iba siempre allí, pues con la pena. Nosotros llegábamos, ¡vinga, maricaña! Ella contando sus temas, y nosotros levantándole el ánimo. ¡Hola, pobre! Eso dice que echa de menos videoclub. No, porque allí no pasaba yo muy bien. Tenía mucho de confesionario, ¿no? ¡Ya! Por eso, ahí hay muchas historias. Sí, eso se parece una lorena. ¿Eh? Eso se merece una... Eso es trito años de confesión. Hay una película que se llama Alta Fidelidad, que sale John Cusa, que transcurre en un videoclub. No, 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 un videoclub no. En una tienda de música. Pero bueno. Sí, sí, pero... Y lo hace él, y tiene tinte así, que hoy día no estaría políticamente correcto como... No estaría mal que... No estaría mal que... Pueses tú la que contase mi historia. Es que ahí... Ahí... Ahí sale el videoclub. Ah... Ahí sale el videoclub. Interesante. Y la, la historia del niño de siete años... Es el videoclub. Es una historia increíble. Es una historia increíble. Y ¿hasta quién puede decirlo? ¿No lo tiré con la lema? Que le estoy tirando de la lema. Como el tío... Como el lema. A mí me gustaría... Hoy por hoy me gustaría verle a ese niño. Que es un hijo que tenía siete años. Claro. En el año... ...2000 o por ahí... Sí? En el año... Tenía siete años. Yo no sé ese niño hoy día que será, pero aquello me impactó con mi vida. ¿Has visto la película en la librería de los libros olvidados? Sí, sí. Que bonita, ¿eh? Allí llegaba el sábado. Y al final cómo se le montaba la suerte. Está genial, les encantó. Allí llegaba el sábado con la mañana, mira, y se iba un grupo a esperar las novedades. Y nosotros atendiendo a la gente, aquello se ponía así. Y ahora cuando la gente veía, decía, mira, nosotros estamos aquí en el rincón, cuando charlando, cuando venga la película, tú no la ves. Y ahora cuando ya terminaba, la película va a salir, claro, entre que estaban allí. Pues, este que está aquí y llega a la película, no se la veía para que está allí. Se la da, se la dice. Anda, mira, y ahora ya no tengo película, y aquello sí ya no ve gente. Oye, ¿por qué no me recomienda una película chica? Ya con tanta gente como tengo aquí delante, no voy a salir. Mira, mírame ahí, que ahí tiene que haber alguna, tiene que ir conociendo. Ahí lo que yo aprendo mucho es el trato con la película. Claro. Conocer a uno, la psicología de cada uno. Porque tú tenías que recomendarle una película, pero antes tenía que saber cómo era. ¿Qué le podía gustar? Porque si no, hacía el siguiente y después voy a la película que me viste. Yo sabiendo más o menos, le hablaba un poquillo y veía cómo era, y viste, la película extra. ¡Uy, qué me ha gustado! Nadie vino nunca a decirme que la película no me gusta. Porque le daba justo la que él o ella quería. Entonces, eso también me emocionó a mí de haber podido captar a la gente con la mirada. Con la mirada, con la sonrisa, con cualquier comentario. Se conoce a la gente muchas veces con detalles, más que con el tiempo dejando mucho tiempo con él. Hay detalles que definen mucho a las personas. Sí, la gente es muy abierta. Y allí es que la gente es muy abierta. Genial. Hay que llegar a mi película, no, pero otro tiempo sin mente y decirle, sí, es que salió a la caza de arma, tiró a 23 y yo salió. Eso lo decían las hojas delante de... No, eso fue una vez, en el correo. Es muy normal. Mira, una vez, una vez llega uno, y dice, esto no está bien. Llega uno y dice, hay que hacer una película. Digo, mira, yo te puedo prometer que yo te la guardo. Dice, va, eso de prometer, prometer... No está regalando, ¿no? Eso de prometer, mi mujer me prometió mi fidelidad y la encontré en mi casa con mi frío en el sofá. Dice, pero mira, le di una parija a mi frío. Mi primo está un año en el hospital. Anda que ese se va a costar más con mi mujer. Pero eso, a mi mujer. No, 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 no. Lo que encontré en mi mujer, acostando en el sofá con mi vecino. Dice, ¿qué hiciste? Yo vendé el sofá. ¿Qué hiciste? No, 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 no. que me he tirado en la casa. Sí, sí, sí. Es que ya normalizan esa situación. Sí, claro. Que se cae de un... Es que le van a tirarlo de otra manera. Y eso me da coraje cuando nada más que se hable de la línea en ese aspecto. Porque hay mucha más gente que no se dedica al tráfico. Y gente muy valiosa. También han salido futbolistas, famosos, médicos... Que este es fabuloso. Las noticias que más pesan son las malas. La prensa amarilla, parece. Sí. Pero vamos, es que últimamente... Porque en los años setenta y los años ochenta, lo que salieron los periódicos era un fracas, no eran dos años. De hecho, probablemente, ¿no? Sí, sí, eso es lo que salía en la prensa. Vamos, si recurrimos a la aeroteca, eso es lo que salía en la prensa. Pero hoy día sale el que ha cometido una fechoría o todo lo morboso... Los chorizos... Todo lo morboso lo hace accionar. Y no sé si... Creo que hay una lengua a todo eso, normalmente, porque parece que eso va a ser nuestro oído. Y lo que sale en la mesa es lo que sale en la mesa. Se normalizan las cosas que no son normales. Eso no se puede normalizar como algo... No, eso hay que hacerle ver a los niños que esos detalles no... Uno puede decirle al niño... Bueno, hay un colegio allí, claro, que está en el mismo foco. Y los niños dicen que para qué van a estudiar. Y yo que quiero ser contrabandistas. Y los profesores dicen... ¿Cómo cambio yo? Yo también... Yo le preguntaba a los niños... Yo le preguntaba a los niños... Yo le preguntaba a los niños... Es que mi padre está en la cárcel. ¿Cómo que tu padre...? Pues está normal... Está en la cárcel... Entonces... Claro, pues... Eso hay que hacer algo para que eso cambie. Tú no puedes estar continuamente... Sacando a la luz... Porque todos esos niños se ven héroes. Y dicen... Uy, pues yo he salido en la tele... Y he salido... Pues eso es algo bueno. Y no... Eso no es así. Hay que cambiarlo. ¿Ves? No sé... Aquí hay pocas cambiantes. Yo... Mi parte la pongo para que vean... La gente de realidad... Como son de buena la gente de mí. Lo otro es... Son las circunstancias de cada uno. No... ¿Qué hay? ¿Estamos en la sesión un poco concluida? Sí. Pues... Muchísimas gracias, Conchis. Muchísimas gracias por venir. Os invito a todos el día 16 de diciembre... Que es el día de la lectura en Andalucía. Le haremos un... ¿El 16? Sí, sí. El día 16 a la 11... Haremos una presentación de un libro... Y... Se llegan relatos... Pues animos a que participéis. Es el 11 de la mañana... Y el viernes tenemos una obra de teatro... Pero se representará aquí... Que es la... El Retardo de las Maravillas... Una versión actualizada... Se llama Retardo de las Maravillas 2.0... Y... Y... Una versión moderna... Es la versión moderna... Es la versión moderna... Sí... Así que os invito para tenerla al día de la lectura... Lo pondrás en cartelones... Sí, sí... Lo pondrás en la página web y en las redes sociales... Y... Entremos... Y... Y a partir de enero... Vamos a tener... Un... Una tertulia... Poética... Que os animo también... A participar en ella... Eh... Que el tiempo es a Ismar Tertulia... Una... La va a organizar Rafael Valletero... Es que es un escritor... Un poeta... Un poco reconocido... De manera... Y... La otra... Otro... Un colectivo... De mujeres... Y... Se hará... Una vez al mes... Y todo eso... Lo distribuimos en las redes sociales... Es gratuito... Y... Es... La obra real... Pues estas son esas cosas... Vale... Pues... Muchísimas gracias... Por existir... Esse al Folks... Pero... Chacumiendo... Y... ... ... Y... Lo studio... Co...